¡Hola Ketacracks! Bienvenidos a un nuevo video. Se dieron a conocer las fechas y horarios oficiales para los partidos de cuartos de final en la liguilla de la Liga MX Torneo Clausura 2022. Pachuca, Tigres, Atlas, América, Puebla, Chivas, Cruz Azul y Atlético San Luis serán los 8 equipos que buscarán su lugar en las semifinales. En este video les comparto las fechas, horarios y canales de transmisión para cada uno de los partidos. No olviden darle like a este video y suscribirse si aún no lo están, pues tendremos toda la información de la liguilla. Sin más que decir, ¡comenzamos! Los partidos de ida comienzan este miércoles 11 de mayo a las 7 de la tarde en el estadio Alfonso Lastras cuando Atlético San Luis reciba al Pachuca. Este partido será transmitido exclusivamente por televisión de paga a través de la señal de ESPN y por la plataforma de Star Plus. También el miércoles 11 de mayo a las 9.05 de la noche en el estadio Cuauhtémoc, Puebla recibe a la América. Este juego será transmitido por televisión abierta a través de la señal de TV Azteca. Para el jueves 12 de mayo a las 7 de la tarde en el estadio Azteca, Cruz Azul recibe a Tigres. Este juego lo podrán ver a través de la señal abierta y televisión de paga de TUDN. El mismo jueves 12 de mayo, pero a las 9.05 de la noche en el estadio Akron, Chivas recibe al Atlas. Este juego lo podrán ver a través de la señal abierta de TV Azteca, TUDN y el canal de aficionados, aunque esta información aún está por confirmarse. Los partidos de vuelta inician el sábado 14 de mayo a las 6 de la tarde en el estadio Azteca, cuando América reciba al Puebla. Este juego lo podrán ver por la señal abierta y televisión de paga de TUDN. También el sábado 14 de mayo a las 8.05 de la noche en el estadio Hidalgo, Pachuca recibe al Atlético San Luis. Este partido será transmitido exclusivamente por televisión de paga a través de la señal de Fox Sports y también en el canal de YouTube de Marca Claro. Para el domingo 15 de mayo a las 6 de la tarde en el estadio Jalisco, Atlas recibe a Chivas. Este juego lo podrán ver a través de la señal exclusiva del canal Aficionados, aunque también podría ser transmitido por la señal de TUDN, pero esta información aún no está confirmada. Por último, el domingo 15 de mayo a las 8.05 de la noche en el estadio universitario, Tigres recibe a Cruz Azul. Este partido tendrá la transmisión exclusiva a través del canal Aficionados, sin embargo, a la espera de hacerse oficial, también podría ser transmitido por televisión abierta y televisión de paga por la señal de TUDN. Recordemos que los partidos en cuartos de final serán a ida y vuelta y en caso de un empate global, el primer criterio de desempate será la posición en la tabla general, por lo cual no hay posibilidades de irse a penales. Los cuatro equipos ganadores avanzarán a las semifinales, donde se volverán a acomodar según su posición en la tabla general para definir los enfrentamientos. ¿Cómo ven cracks? ¿Para ustedes cuáles serán los cuatro equipos que avanzarán a las semifinales de la Liga MX Torneo Clausura 2022? Por favor, escriban su opinión en los comentarios, donde por cierto, ya está activada la opción de Supergracias, una nueva forma de apoyar a este canal y a cambio, su comentario quedará destacado entre los demás. Muchas gracias por ver este video. Si quieren tener insignias de lealtad junto a su nombre y usar estos emojis en los comentarios, pueden unirse ahora al Team Danny Food en 5 diferentes niveles, desde 9 pesos al mes. Cada nivel tiene más beneficios exclusivos. Además, todos los miembros del canal tienen preferencia en los sorteos y dinámicas. Para más información, toquen el botón azul de abajo que dice unirse. Aquí hay algunos otros videos que quizá les puedan interesar, también mis redes sociales por si gustan seguirme. Muchas gracias por su atención y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F, de fútbol.